Lo habíamos anunciado, estamos aquí con Claudia Bernahola y Noelia Dornes, quienes son integrantes de Todo Gira Distinto, porque se está llevando a cabo la campaña Seamos Amigables con el Autismo. ¿Cómo les va, chicas? Bienvenidas. Gracias. Bueno, cuéntenos esta campaña tan interesante. Bueno, nosotros estamos haciendo una campaña desde nuestro lugar como papás, contando nuestra experiencia, tratando de que cuando vemos otro caso, cuando haya otro caso, los padres no se asusten y puedan acudir al pediatra o puedan acudir a nosotros al Face de Todo Gira Distinto. Así que, bueno, tratando de concientizar un poco. Claro, a veces cuando uno es mamá y nace el nene, si no tenés otra experiencia, uno no se va dando cuenta, toma estas actitudes de los chicos como normal, hasta que alguien te marca o uno se empieza a dar cuenta. Sí, el pediatra en el jardín o en la escuela, o empezás a ver cosas que por ahí no son del todo normales. Por ejemplo, él no mira el contacto, los ojos, deja de hablar o directamente no habla. Caminan en puntitas de pie. Caminan en puntitas de pie, no tienen noción del peligro de las cosas, pero en un grado más severo que otros chicos. Porque por ahí que no tengan miedo a las cosas es normal, pero en ellos es más elevado. La idea por eso es que por ahí cuando tengan alguna duda o algo puedan consultar. Las sugerencias que consulten al pediatra, lo que siempre decimos no es para asustarse, sino para preocuparse. Claro, porque hoy hay muchas terapias. Porque se puede acompañar tanto al niño como a la familia, así que hay personas especiales para poder ayudarnos, así que es importante. Nosotros con esta idea lo que queremos es que se tome conciencia, estamos haciendo así como jornadas para repartir folletos. Ya hicimos una el 22 de septiembre en la Plaza de los Troncos y ahora los invitamos a que nos acompañen el domingo, este próximo. El 13. El 13 en la Plaza del Dique, donde están los juegos. Donde están los juegos. Desde las 15 horas hasta las 18, 18.30 vamos a estar... En el Parque de los Niños. Claro. Vamos a estar ahí con un stand, digamos, repartiendo folletos. Si el que se quiera acercar pueda consultarnos, poder por ahí estar conversando. Claro, ustedes que han transitado por este camino, a veces cuando alguien, bueno, sucede esto, charlar, simplemente a veces con charlar o con acercarse, ustedes ya han recorrido un camino y lo toman, digo, desde otro lugar, pueden aconsejar, acompañar. Y eso da a los papás y sobre todo a las mamás una tranquilidad muy grande, ¿no? Sí, acompañarnos entre los papás es importante. Y aparte, inclusive, dentro también del grupo de papás que estamos ahora, hay de distintas edades, con niños de distintas edades. Así que por ahí, si nos quieren contactar en el Face, por ahí nos mandan un mensajito y vamos a estar respondiendo y pudiéndolos ayudar desde el lugar de papás, ¿no es cierto? Obviamente. Que podemos, hay nuestras propias experiencias, orientarlos a quien pueden recurrir ante las dudas. Esa es la idea. Claro, no aislarse, no quedarse encerrados como diciendo, ¿por qué me pasa esto? O no quiero ir a ningún lado porque no puedo ir con mi nene a ningún lado. Hoy se van realizando actividades también para los chicos, para compartir. Cuanto más se escondan a los chicos, los chicos sufren. Y no es la idea. La idea es que podamos integrarlos y que no es algo raro, sino que es algo que le puede tocar a cualquiera y bueno, nadie está exento. No, y hoy hay mucho acompañamiento, muchas terapias que se pueden hacer y los chicos realmente van dando pequeños pasitos, pequeños avances que hacen que tengan una vida mejor. Y ahora es importante que nosotros tratamos de movilizarnos un poquito más porque bueno, desde más o menos en el 2012 había un niño con autismo cada 88 casos y ahora hay uno cada 60. Entonces es como que también hay cada vez más. Claro, o a lo mejor se detectan. Se están diagnosticando pronto, así que bueno, también esa es la idea de, yo creo que la sociedad es importante que esté al tanto de, que también hay chiquitos que se expresan distinto. Claro. Cuando seamos amigables con el autismo es importante para acompañar también a las familias. Sin duda. Cuando a veces vemos alguna situación que nos llama la atención en algún lugar público o en algún lugar, creo que es importante acompañar y ser respetuosos. Claro. Sin duda, sin duda. Vamos a recordar el encuentro de este domingo. El domingo, domingo 13 de octubre en la plaza. Parque de los niños. Parque de los niños, que es ahí en el dique. En el dique de 15 a 18.30. 18.30. Muy bien, acercarse por cualquier duda. También queremos agradecer a una agencia importante de Remis que nos está ayudando y tiene en el pollo a cabezas y en el vidrio de la parte de atrás las señales de alerta del autismo, por ahí algunos ya los han visto. Sí. Qué bueno. Así que bueno, agradecer mucho a ellos y a los que nos hizo la... A ver, muestra esta niña hermosa que tiene esas uñitas de todos los colores. ¿Cómo te llamás? Camila. Camila, qué lindo. ¿Fuiste al jardín? Sí. Muy bien. Chicos, agradecerles mucho, ¿eh? Lo mejor para este domingo. Sí, queremos decir dos, perdón, ¿eh? Dos cositas más. También agradecer a quienes participaron en... Hay una pantalla gigante en la avenida España y Santa Marina, un spot publicitario también que donde está todo gire distinto del país que nos pueden contactar, también haciendo referencia de esto y para tomar conciencia. Y en base a esto que se está haciendo, el 19 de noviembre, día martes, en el Hospital de Niños en el Sur va a haber una charla abierta y gratuita desde las 7.45 a las 9 horas para padres que tengan inquietudes. Sí, qué bueno. Eso es importante. Qué bueno. Gracias a ustedes por el... Queríamos agradecer a la pantalla LED que nos brinda el anuncio y la posibilidad de poner el anuncio y al hospital que también nos está ayudando. Que les está ayudando. Gracias, chicas. Gracias a ustedes. Gracias, Camille. Muy bonita. Ahí está. Las chicas, ¿eh? De todo gira distinto con excelentes propuestas para concientizar, para ayudar, para estar ahí presentes.